ZTE Blade V40 Smart vs ZTE Blade V40 Vita En realidad hay mucha diferencia, ¿cuál conviene más? Al final de cuentas son lo mismo, así, así de fácil Son lo mismo, casi la gran mayor diferencia viene siendo obviamente en diseño Eso es en lo que más cambia De ahí en fuera también que el Smart lleva una versión de 3.64, es la única Y la del V40 Vita es de 4.128 Además de que el sensor principal del Smart es de 3 megapíxeles vs 48 del Vita Y de ahí en fuera, misma pantalla, mismo procesador, misma batería, mismo software Casi mismas dimensiones, por lo tanto Yo les recomiendo más que nada el V40 Vita casi únicamente por el espacio Se ve que el espacio sí es algo muy importante al ser una versión de 128 Y la única diferencia de precio que es de 35 dólares, o sea 700 pesos El V40 Smart vale 4.000 pesos, 200 dólares Y el ZTE Blade V40 Vita vale 4.700 pesos, o sea 235 dólares Por lo tanto sí les recomiendo más ampliamente el V40 Vita Pero bueno, les voy a mencionar punto por punto para que lo vayan viendo Por ejemplo, pues aquí les digo en tamaño Están casi calcados Este por acá tiene un tamaño de pantalla de 6,7 6,75 pulgadas Este es de 6,7 ¿Sí? Se mira un poquito más grande El Smart El Smart es el negro, el Vita es el azul ¿Sí? También por ahí los detallitos que si la botonera van en el mismo lugar La bandeja van en el mismo lugar también Y por acá también Lleva todo en el mismo lugar Sensor de cámara, pues ahí dependerá cuál te gusta más La verdad yo no sé por cuál decantarme Ambos están bien Pero pues vaya Al menos sí en diseño general Sí me decanto un poquito más por el V40 Smart No sé, me gustó más como que la textura Ahí lo rugosito, eso que tiene ahí me gustó Además pareciera ser como un color azul marino Medio gris, medio negro, está medio raro En cambio aquí la textura de este no me pareció del todo agradable Ambos llevan un grosor de 9,4 milímetros Ambos tienen un peso de 215 gramos Y pues ambos están construidos totalmente en plástico Creo que de ahí no hay que mencionar nada más Ahora por enseguida La pantalla que es lo que les digo Que son puntos importantes Ya que pues al menos Ambos llevan pantalla de 6,7 pulgadas Bueno El Vita lleva de 6,75 El Smart de 6,7 Qué diferencia grande puede ver Ni una Más bien ambas pantallas son LCD IPS Ambas pantallas llegan hasta resolución HD Plus Únicamente ambas pantallas llevan una tasa de refresco de 90 Hz Ambas pantallas llevan una resolución de aspecto de 20 novenos Y la densidad pixel por pulgada cambia poco La del Vita es de 260 La del Smart es de 265 La diferencia es mínima Además el aprovechamiento de la pantalla del frontal Es la misma en ambos Es del 84% Por lo tanto pues aquí podrán estar notando en estas mismas imágenes Pues qué diferencia hay En realidad En realidad la diferencia es nula Es muy muy poca Y nada más lo único pues sí es de que el Vita se mira que tiene un poquito mejor brillo Quizás aquí en el video no se note Pero ya en persona sí se nota que tiene mejor brillo el Vita que el Smart Pero aún así vaya Yo no me decantaría por uno de estos dos Porque les digo que prácticamente los mismos Ambos llevan también la perforación Bueno más bien el notch tipo gota Pero bueno Enseguida esto Hay que comparar por aquí El lector de huella Ahí pueden ver que ambos los bloquean al mismo tiempo Exactamente igual Punto bastante bueno Pero no por esto significa que ambos sean 100% confiables Lo comentaba en la review de cada uno de estos La verdad no son tan confiables en este apartado O sea en el apartado del lector de huella El reconocimiento facial El reconocimiento facial está medianamente bien Aceptable Pero por ejemplo aquí Acanijo El Vita sí me reconoce Pero no sé por qué El Smart no Aquí ya Ahí pueden ver De pronto uno sí Otro no Les digo Son esas cositas que de pronto Pues fallan de la nada De pronto sí Están jalando bien De pronto no De pronto Ya les pega poquito el sol Y ya dejaron de funcionar como deben Vaya Pero pues adicional a esto También el audio ¿Qué tal el audio? Aquí se los vamos a mostrar a detalle Para que ustedes puedan decir Cuál les gusta más ¡Gracias! 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 Siento con un poco más de presencia de agudos En el Smart y en el Vita Como que un poquito más con bajos O sea No como que tenga mucha presencia de bajo Sino como que siento el audio más profundo Y este lo siento más agudo Algo así Pero aún así O sea No es como que haya gran diferencia Como para decantarme por uno de estos dos Enseguida por otro punto Del hardware Les menciono Ambos llevan el mismo procesador Procesador Unisoc Acompañado de una ARM Mali G57 Que además te da un puntaje Bueno El mismo puntaje casi En Antutu Como aquí lo podrán notar En esta comparativa Donde ambos están corriendo A la prueba de Antutu Van casi igual Casi igual Y al final Pues vienen sacando el mismo puntaje Con una diferencia de 4000 puntos A favor del Vita Pero pues más que nada Imagino que esta diferencia Viene siendo más que nada Por el espacio Porque de hecho en ese momento El Smart lo llevaba casi full En la memoria Pero si les recomiendo Vaya O sea Aunque ambos llevan El mismo procesador Pues les digo Les recomiendo más el Vita Más que nada Por el espacio El espacio es lo más fundamental Y con el Vita No les faltará nada Al menos de que Pues si Ya quizás lo quieras Que para tu hijo O que para una persona Que no le va a exigir Tu tío Tu abuelo Tu papá Tu mamá O sea que Solamente lo va a querer Para llamadas Whatsapps y ya Pues entonces el Vita El Smart Perdón Está bien Es una opción económica Que cumple con todos los apartados Pero si El Smart El Vita Perdón Ay chingada Me confundo El Vita Si tiene un mejor rendimiento Pero aún así Los invito a ver La prueba de rendimiento De ambos Y ambos pueden correr Todos los juegos Todos los juegos Los corren muy bien Los corren excelente Y no tienen traba O sea bueno Si de pronto Si llegan a tener Una que otra traba Pero lo importante Es que los corren Las trabas son Lo normal Pero Pues vaya Creo que eso es lo importante Aquí en esto Que ambos pueden correr La mayoría de juegos Y fuera De una que otra Travita que presentan Nada O sea Están Están bien Así que Ahora podemos hablar Del software De cada uno de estos A ver por aquí Información del teléfono Y ahí está Ambos llevan Versión MyOS 11 Versión de Android 11 Y pues Ah cabrón Yo todo el tiempo Estuve diciendo Que el V40 Vita Lleva 4 GB de memoria RAM Y no También lleva 3 Que dé Pero bueno Transcriber lleva Más memoria RAM Es lo que importa Pero bueno Al final Pues esto Del software Pues no es algo Como que Sea el punto Para decidirse Entre uno de estos dos Porque les digo Es el mismo software Y además Algo que no me gusta Tanto Bueno Pues sí Que más bien No me gusta Es de que Como ambos llevan RAM de Telcel Pues digamos Que actualizaciones Muchas no tendrán Lo dudo Entonces es un punto También Menos Para ambos celulares Por otro lado La batería ¿Qué tal? Ambos llevan El mismo rendimiento Ya que ambos llevan Batería de 6000 Miliamperios Ambos llevan Carga rápida Ya no se quiso Desbloquear Simplemente Con el dedo este Es lo que les digo Ambos llevan Carga rápida De 22 vatios Por lo tanto Es lo que les digo De pronto Simplemente Es como Bueno Yo hoy No me desbloqueo Con el dedo Ya después De que tanto Se desbloquea Pero les digo Al llevar La misma batería Misma carga rápida Las diferencias De tiempo De duración De pantalla Encendida Son mínimas En realidad Yo no noté Diferencias Ambos Cuando pasé Pues primero probé El Vita Después probé El Smart No noté Diferencia Como por ejemplo Primero probé El V40 Pro Y después El V40 Vita Ahí sí noté Diferencia Mucho más A favor Del V40 Vita Entonces Pero entre estos dos La diferencia es nula Pero bueno Dándote Entre 8 y 9 horas De pantalla Encendida Los tiempos Son excelentes Enseguida Cámaras Tres cámaras Por su parte Posterior En ambos celulares Una por su parte frontal Siendo que Ambos llevan Sensor principal Modo retrato Y macro Bueno Más bien En el Y en ambos casos El sensor De modo retrato Y el de modo macro Es de 2 megapíxeles Los dos sensores Bueno Más bien Los cuatro sensores Son de 2 megapíxeles Ya en el principal Es donde aumenta De 48 megapíxeles En el caso del Vita Y en el Smart Viene siendo De 13 megapíxeles Ya por su porte frontal En el Smart Viene siendo De 5 megapíxeles Versus 8 megapíxeles Del V40 Vita ¿Qué tal la calidad De fotos? ¿Sí se notan Las diferencias? Sí Se nota un poco La diferencia A favor del V40 Vita Un poco Ni siquiera tanto Ambas fotos Por no decirlo Que son malas Son calidades Decentes Son calidades Que te permitirán Pues sí Sacar foto De algo Y se va a apreciar Bien Pero no es como Que lo vas a apreciar Con tanta calidad De detalle Pues no O sea Lamentablemente Para este tipo De celulares Y para el tipo De sensor La calidad Es algo Deciente Aquí lo podrán Estar anotando Y ustedes Podrán decidir Qué calidad Les parece mejor Si la del Smart O la del Vita Porque también Ambos te permiten Solamente Grabar A calidad HD Tanto como Por su parte Posterior Como por su parte Frontal Así que Obviamente Este punto De las cámaras No es un punto Fuerte Pero por ejemplo Al Smart Le daría una Puntación de 6 Y al 40 Vita Le daría una Puntación de 6.5 O 7 Quizás La diferencia Es nula Pero bueno Pero bueno Les digo En realidad Cuál vale más La pena Al menos Para mí Vale más La pena El V40 Vita Únicamente Por el apartado Del espacio 700 pesos Más Que tanto es Para mí Vale más La pena Este Y también Por su sensor De cámara Que les digo Que aumenta Un poquito La calidad Pero pues De ahí en fuera Están muy bien Si Les digo Si lo vas a comprar Para tu hijo Para tu papá O para tu mamá Pues está bien Este Pero aún así Aunque Quizás Esa persona No le vaya A exigir Tanto No vaya A ocupar Esos 128 GB Pues al final Si está mejor Este más que nada Porque la diferencia De precio Es mínima Y le va a durar Mucho más tiempo Que este Más que nada Por cuestión Del espacio Así que Espero les haya gustado El video Les haya sido De gran ayuda Más que nada Y hasta luego Le voy a dar Tiempo